bueno esto es para mí un momento sublime de muchísima alegría que es la presentación oficial de mi libro de afinación de batería que se llama afinación definitiva acabo de recibir los ejemplares no son muchos pero no importa habrá más acabo de llegar de la imprenta así que estoy muy contento quedó la verdad hermoso puedo hacer ahí un paneo un poquito directo de la biblioteca de trucos de un doctor soy yo bueno en este libro que me costó muchísimo tiempo hacerlo sí y revisarlo y agregarle cosas esta es la versión 2013 de mi libro y de mis métodos de afinación viene en papel amigable al medio ambiente se ve hermoso y cuidamos un poquito el medio ambiente este queso es importante este es un papel como como les puse ahí un papel reciclado entonces en vez de bueno talar arbolitos nuevos este papel usa se hace con papel ya usado o sea no matamos arbolitos para aprender a afinar bien nuestro instrumento que ya bastantes supongo que matamos sin quererlo pero para para nuestras baterías y para la madera de nuestras baterías bueno nada estoy muy contento esto lo estoy firmando más que nada para mí porque es un momento que estuve esperando durante mucho tiempo este libro me llevó bueno me llevó desde el 2005 que lo estoy escribiendo y lo estoy mejorando y aumentando y agregándole trucos nuevos que voy aprendiendo y usando los estudios de grabación en mis en mis grabaciones propias en mis clínicas de afinación y es un método que bueno orgullosamente le puedo decir está hecho en colaboración con con el manager de evans en estados unidos con quien yo me contacté en el año 2005 le conté de mi proyecto de hacer un libro de afinación en castellano porque no hay mucho si no he visto yo y bueno él realmente se me apoyó mucho me se comprometió en en ayudarme en todo lo que podía me tiraron fotos me tiraron de tips de construcción de parches de combinaciones bueno realmente se han puesto las pilas y si bien este es un método que no 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 recomienda solamente evans no es que me puse la camiseta de nadie en este libro van a ver que recomiendo tanto parches remo como evans como rmv algunos viejitos drum attack también bueno pero puedo decir que cuenta con el auspicio de una de las empresas más importantes de evans y que más tecnología están poniendo últimamente en el tema de los parches no que incide tanto en el sonido bueno nada estoy muy contento este primer vídeo es más que nada porque realmente no lo puedo creer después de tanto esfuerzo y tanto trabajo en este libro verlo acá terminado como como un trabajo que que bueno que llegó a su fin y ahora espero que bueno que muchos de ustedes a muchos de ustedes les guste y les sirva esto más que nada sí bueno en otros vídeos hablaré un poco sobre los contenidos e incluso veremos alguno de los métodos y trucos de afinación que propongan este libro se los voy a mostrar un poco y se los voy a explicar más brevemente bueno espero que les guste el libro en mi página de facebook facebook.com barra drumstudio 2000 van a encontrar más información sobre este libro y si te interesa tenerlo cómo hacer para tenerlo este y ponerlo en práctica nos vemos